Por fin llegó el segundo tráiler de Deadpool 3, en donde al fin vemos al Wolverine de Hugh Jackman. El tráiler inicia con Logan en un bar, en donde no es bienvenido, para luego ser reclutado al parecer por Deadpool. Lo curioso es que Logan en un principio se niega a ayudar a Wade en su misión en el multiverso. Cuando es llevado a la TVA, nos damos cuenta de que Paradox le explica a Deadpool que esta versión de Wolverine decepcionó a los X-Men y a su mundo. Logan se ve algo decepcionado y desmotivado, pero ¿por qué es una decepción? ¿Qué hizo en su realidad? Pues, en mi opinión, quizás Logan hizo algo tan malo que se siente mal consigo mismo. Probablemente estemos ante un Logan parecido al de los cómics de Hallman Logan, en donde mató a su equipo. En el tráiler también vemos como esta versión de Wolverine tiene problemas para desenfundar sus garras, tal cual como en la película del 2017 del viejo Logan, una referencia. A pesar de que Wolverine usará su traje que le cubre su cuerpo completo, también lo veremos con el traje clásico, como en los cómics, en donde Logan deja ver sus voluminosos y grandes brazos. La aparición de la hermana de Charles Xavier, Cassandra, con quien luchará con Logan. Por si no lo notaste, la hermana de Charles tiene su base de operaciones dentro de un enorme casco de Ant-Man. Por lo visto, Wolverine tendrá cierta inspiración en el viejo Logan como mencioné antes de los cómics, ya que al igual que su contraparte en la película, Logan se niega a hablar sobre lo que pasó en su mundo, aclarando que él no es un héroe, ahogándose en la bebida y muy depresivo. Por supuesto, la aparición también de Dogpool, una versión alterna de Deadpool que sufrió experimentos y torturas, volviéndose inmortal, debido a su factor regenerativo. Sin dudas, esta película la va a romper y puede ser la salvación del MCU. En lo personal, se me despertó el hype que tenía anteriormente por las películas de Marvel. En julio sabremos si Deadpool es el verdadero Jesús, salvador de Marvel. ¿A ustedes qué les pareció el trailer? ¿Qué les pareció la aparición del papi Hugh Jackman?